Me encontré con que sos sobrino de Paco... Sobrino de Paco Urbano. Los asesinos de mi tío están presos, después de 40 años. Bueno, esperemos ver que si el 2x1, digamos, lo deja libre, lamentablemente. Esperemos que no deje libre a nadie, me parece como que es muy grave lo que está pasando con esto. Este fallo de la Corte no hubiera sido posible en un gobierno de Cristina Quiso. Claro. ¿Por qué? Porque en general la Corte como que va acompañando lo que se supone quiere la gente, que la gente vota. La Corte que viene tiene que ser formada por gente de trayectoria impepinable dentro del ámbito judicial legal. El perfil de los que hemos propuesto demuestra un cambio, ¿no? Hay tres jueces, Rosati, Rosenglad y Highton, que dice que la Constitución de la Argentina y el Pacto de San José de Costa Rica dice que hay que aplicarle al reo la ley más benigna. Entonces votaron a favor. En cambio, Lorecetti y Máqueda dicen que no. Horacio Rosati y Carlos Rosencrantz, que son los dos ingresantes a la Corte. El perfil de los que hemos propuesto demuestra un cambio, ¿no? Carlos Rosencrantz, un hombre muy ligado a los grandes estudios de abogados, de orientación más liberal, si querés, más cercano al pensamiento del gobierno. Usted dijo que no tiene sentido discutir las cifras de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Con el paso del tiempo, ¿no siente, por Galtieri, odio, vergüenza? Sí, siento que fue un personaje de la historia que nadie lo va a recordar. ¿Pero crees que fue parte de un plan genocida? No, yo no lo creo. No, ¿no cree que Galtieri fue parte de la dictadura y de un plan genocida? No creo que el gobierno de facto ha sido un plan sistemático. Un plan sistemático. No lo creo. No lo creo. Ah, bueno, de ahí partimos ya. No lo creo. A ver, creo que no comete un pecado mortal con esto. No, pero la justicia dijo que sí, entonces tampoco cree en lo que dijo la justicia. No, bueno, digamos bien los dictómenes de la justicia. Son bastante más complejos que eso. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Esos debates en los cuales yo no voy a entrar. El número es pornográfico en la medida en cómo lo desarrollemos. Porque 8.000 personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso. Ahora, desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 matiras. No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 matiras. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. Yo estuve reunida con un ejerrillero llamado Luis Labraña, que cuando estuvo exiliado en Holanda, me contó que lo visitaron organizaciones de derechos humanos y le dijeron que para recibir subsidios necesitaban, le llevaban una cifra de 3.800 desaparecidos, y él dijo que la tenían que aumentar porque si no, no iban a recibir dinero. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. ¿Estarás de acuerdo con lo perfil? Yo estoy de acuerdo con el tema que no fueron 30.000 los desaparecidos. No lo dice él, no lo digo yo, sino lo dijo en su momento Graciela Fernández Melgírez. Yo lo que me alegro enormemente, no de que haya sido esta, se haya aplicado o no aplicado esta ley, que se demostró de que por fin hay división de poderes. El primer sorprendido es el gobierno, que se demostró de que por fin hay división de poderes. El primer sorprendido es el gobierno. Lo que tenemos que hacer todos es, en primer lugar, ser respetuosos de este fallo. Y ese es el principio, ese es el principio de igualdad ante la ley. Entonces por eso yo defiendo o defiendo o respeto este fallo. Entonces por eso yo defiendo o defiendo o respeto este fallo. El primer sorprendido es el gobierno. Yo no creo que la gente haya votado para que liberen a los represores. No, obviamente que no. Me pasa por la cabeza que ni una sola persona que haya votado. No, pero este gobierno tiene una tendencia a eso, digamos. ¡Aplausos! Le echaron a una funcionaria que estuvo bailando sobre un escritorio dentro de la ESMA. La Secretaría de Derechos Humanos la despedió por su comportamiento impropio. Yo no creo que la gente haya votado para que liberen a los represores. No, obviamente que no. Me pasa por la cabeza que ni una sola persona que haya votado. No, pero este gobierno tiene una tendencia a eso, digamos. Estamos haciendo historia. Como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado.